El bloque del PRM, día a día, presenta a la presencia de esta sala capital, a la profesora Ramón Santos, y a Tancito Díaz, a Tancito Díaz, vicepresidente, esta es la propuesta del bloque del PRM y el partido que permite, que siempre nos vamos a dar un gran día a día. En representación del Partido de la Liberación Dominical y los partidos aliados del bloque progresista, estamos en la propuesta hecha por el Partido Revolucionario Moderno, de la elección de la licenciada Ramón Santos y al señor Francis Díaz, vicepresidente del Consejo de Medio de Buenos Aires. Reivindicando una línea de actuación establecida por el doctor Peña Gómez en años anteriores, en el sentido de respetar el derecho que tiene la mayoría a asumir la dirección de los ayuntamientos, el partido de los trabajadores dominicanos secunda también la propuesta en el sentido de que la profesora Ramón Santos sea la presidenta de este Consejo de Regidores y que la acompañe como vicepresidente el licenciado Francis Díaz. Gracias. 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 Quiero darle gracias a Dios por permitirme una nueva vez trabajar en beneficio de mi pueblo, en beneficio de los más necesitados, apegado a las leyes, a la Constitución y de manera particular a la ley 176-07 que rige a los municipios. Gracias a los colegas regidores, quiero decirle a mi pueblo, los quiero mucho y que continuaré trabajando y trabajaré apegado a la ley, unido a los colegas regidores que sin ello no es posible el desarrollo de mi pueblo, conjuntamente como aliada a las máximas autoridades de este ayuntamiento. Gracias por ver el video.